No sabía nada de esto, maestra. Mire, así puede buscar una solución para que la relación entre su mamá y su hija mejore. Recuerde que respeto genera respeto. Y la agresión solamente genera odio, rencor y muy malos tratos. A ver, Macarena, ¿de qué quieres hablar conmigo? Porque te advierto que no estoy de buen humor, ¿eh? En la mañana llego para llevar a tu hija y me cancelas. Resulta que la llevas tú. Ahora me sacas de mi casa para que venga a hablar contigo. ¿Qué está pasando? Pues mira, es que la maestra me dijo que no estabas al pendiente de Ana, que fuiste muy grosera con ella. Vaya con la maestrita. Bueno, es algo que tú ya sabías, ¿no? Claramente te dije que yo no la quería cuidar. Así que, mijita, no me vengas con cositas ahora. Mira, mamá, sí, sí, pero también te dije que necesitaba tu apoyo en ese momento. Por ti dejé a Gilberto, mamá. Tú me lo aconsejaste. Que hasta me dijiste cómo tratarlo para que me diera más dinero. Y mira todo lo que está pasando. Ahora yo tengo la culpa de todos tus problemas. Que sí mismo el tuyo, ¿eh? Mira, yo no quiero más problemas. Búscate quién te cuida a tu hija porque yo ya no te la voy a cuidar. No, 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 sí me la vas a cuidar, mamá. O sea, ¿esa fuerza? ¿Siempre tengo que ser yo la solución a tus problemas? Pues sí, porque eres mi mamá. Y si no cuento contigo, ¿con quién? Tú sabes muy bien que con lo que gano apenas puedo pagar el mínimo de las tarjetas de crédito, mamá. Por más que pago no salgo de esas deudas. Y con el dinero que me da Gilberto tengo que pagar la renta de la casa, la luz, el teléfono, el agua, el gas, la comida, la colegiatura. No me alcanza. Por favor, mamá, me tienes que seguir apoyando. Por favor, te lo pido, te lo suplico, por favor. Pero no seas agresiva con ella. En ti está que las dos se lleven mejor. Ya sabes mi respuesta y es no. Mamá. Bueno, pero pues si le aumentas unos pesos más a lo que me das por cuidarla, pues puede ser. Está bien, te voy a dar un poco más. ¿Sí? Sí, pero no seas agresiva con ella. Trátala bien, mamá. Porque agresión genera odio, rencor y más agresión. Eso sí, ya, ya, déjate de estas tonterías. ¿Sí? Y vete a trabajar porque no quieres que te corran, ¿verdad? Ok, ok, ok. Vámonos, mi bolsa. Ya vete a trabajar. Yo aquí me quedo. Gracias, mamá. Sí, adiós, ándale. Bye. Hola. Se me hizo tardísimo, ¿sabes el tráfico? Qué vida, qué horror. Macarena. ¿Tú cómo? Ay, señor Pablo. Perdón por llegar tarde. Ya ve que le pedí permiso de llegar una hora después. ¿Pero no dos? Tiene razón, señor, sí. Discúlpeme, lo que pasa es que se me complicó mucho la mañana. Asuntos de mi hija. ¿Tiene una hija? Sí. Y ahorita está pasando por un momento difícil, entonces... Bueno, discúlpeme por llegar tarde, ¿sí? Tranquila, no se preocupe. Gracias. La disculpo. Le invito un café. Yo se lo invito, venga. Pero, bueno. Adelante. Gracias. Con estas galletitas está buenísimo. A ver, ¿el tuyo de qué es? Yo me envía con chocolate. ¡Qué rico! Sí, está buenísimo, ¿verdad? Oye, princesa, ¿cómo van las cosas con tu abuelita? Ay, esa señora ya no es mi abuela. ¿Por qué es odiosa y ya no quiero verla nunca más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Siéntate. Véngase para acá. ¿Por qué así? Si yo hablé con tu mamá y me dijo que esas cosas iban a corregir, ¿ya? Pues lo dudo mucho, papito. Porque a mi mamá le hace más caso a su mamá que a ti. Ah, caray. ¿Cómo estás? ¿Por qué no vivo contigo? Preciosa. Ya habíamos hablado de eso y recuerda que el juez dijo que era la mejor opción. Además, imagínate, estarías todo el día sola hasta que yo regresara de trabajar porque trabajo todo el día. Pero a lo mejor las cosas podrían cambiar porque te quiero presentar a alguien. Hola, Ana Victoria. Hola. ¿Tú quién eres? Ella es la hermosísima Janet. ¿A poco no está bien bonita? Mi novia, ¿eh? Ana Victoria, tu papito me ha hablado mucho de ti. ¿Cómo estás? No me hables. No quiero saludarte. No quiero verte. Ana Victoria. Pero yo sí quiero platicar contigo. Mira qué linda estás. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te importa? No seas grosa. Ofrézale una disculpa a Janet, por favor. No, no. Ya no quiero estar contigo ni con ella. Llévame a casa de mi mamá. Llévame a casa de mi mamá. Sí, usted y yo vamos a hablar muy claro, señorita. Discúlpame, Janet. Ven acá. ¿Ya me vas a decir lo que pasó con tu papá? ¿Para qué hayas regresado tan temprano? No quiero hablar con nadie. Pues lo vas a tener que hacer. Solo así vamos a poder solucionar las cosas. Ya no quiero cereal. ¿Qué te pasa? Ve cómo me dejaste. Vas a tener que limpiar todo. Vas a la persona por un trapo y limpias todo. No lo voy a limpiar yo. Lo vas a limpiar tú. ¿Qué te pasa, no? Tú no vas a ningún... Suéltame o te muerdo. Suéltame. A mí no me vuelvas a pegar porque soy tu mamá y me respetas. Suéltame. ¡No me vuelvas a pegar! ¡No me vuelvas a pegar! ¿Por qué te tiras al piso? ¡Levántame, ya! Ya estoy muy suave. ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Por favor, deja de hacer escándalo! ¡No me vuelvas a pegar! ¡Arriba a tu cuarto! ¡Arriba a tu cuarto! ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué has cambiado tanto? Sé que tu vida no es la misma desde que me separé de tu papá. Pero tanta violencia y sin control. Ay, virgencita. No sé qué le está pasando a mi hija. Por favor, te lo suplico, ayúdame. Dame la fuerza necesaria para poder ayudar a mi hija. Para saber qué es lo que le está pasando. Por favor, madre mía. Muéstrame el camino para poder ayudarla. Que deje esa agresión. Por favor. Ayúdame a saber lo que tengo que enseñarle a su corazón. Muéstrame el camino para poder ayudar a mi hija. ¡Máestra! Buenos días. ¿Ya lista para las clases? Sí, lista. Ve al salón, Ana. Aquí en la escuela con ustedes es otra. ¿Por qué la dice? No lo conozco. Pues porque ayer me hizo un berrinche. No sabe. Me golpeó. ¿Cómo es eso posible, señora? No sé, no sé. Mi mamá ya me había dicho que está muy agresiva. Hasta me dijo que tiene un síndrome, algo de, no sé, algo del emperador o no sé qué. El síndrome del emperador. ¿Ah, sí existe? Sí, y existe la posibilidad de que Ana Victoria pueda estarlo padeciendo. ¡Ah! Mire, los niños con ese comportamiento no se portan igual en todos lados. En algunos lugares pueden ser amables, cariñosos, mientras que en otros son dominantes, agresivos y con ciertas personas su comportamiento cambia completamente. Si la niña ya se portó agresiva con su mamá y ahora con usted, lo mejor es que acuda a un terapeuta. ¿Cómo un terapeuta? Sí. Si usted yo le puedo dar los datos de una psicóloga que le pueda ayudar. Pues sí, démelos. La tengo que ayudar. Acompáñame. Gracias. Espero que sea algo verdaderamente importante lo que tienes que hablar conmigo, ¿eh? Porque pedí permiso para salirme de la oficina. Si te hablo para que vinieras no es precisamente porque me muero de ganas de verte, ¿eh? ¿Pasa algo con mi hija? Pues si no, la ponemos atención, sí. Se está comportando muy rara. Primero, agredí a mi mamá y ayer me hizo un tremendo berrinche. Me dio una cachetada. ¿No? Sí. Yo también la noté como rara, agresiva el fin de semana que salí con ella. Pues hablé con su maestra. Y al igual que mi mamá, creen que tiene un síndrome del emperador o no sé. Síndrome del emperador. Sí. Híjole, qué bárbara. Ya no encuentras la manera de sacarme más dinero, ¿eh? No te lo voy a dar, te lo he dicho mil veces. Gilberto. ¿Qué? No quiero el dinero para mí. Ni para otro gasto. Ajá, seguro. Es en serio. Necesita ayuda, se la tenemos que dar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Hoy no me toca ir contigo. Vete de aquí. No te quiero ver. Vete de aquí. No me grites. ¡Vete! No me grites. Ya, yo le dije que viniera, ¿sí? Porque tengo que hablar algo importante con él. Ana Victoria, ¿qué te pasa? Ay, qué bueno que viniste porque quiero decirte que no vengas por mí el fin de semana. No quiero verte nunca más mientras estés con tu noviecita. No seas grosera. Ven, ven acá. ¡Ven acá! ¿Ves? ¿Ves como si está mal? Yo siento que, ¿sabes qué? Debe ser un berrinche porque le presenté a mi amiga, eso es todo. Pero tendrá que acostumbrarse a la larga, ni modo. Gilberto, no minimices la situación. Necesitamos ayudarla, es en serio. Ya, te lo dije, no te voy a dar un peso más porque ni siquiera lo tengo. Y si eso era lo único que tenías que hablar conmigo, con permiso. Bañada, peinada, cambiada y desayunada. Así es como deberías tenerla siempre. Ana Victoria. Oye, ma, necesito que me hagas un gran favor. Necesito mucho de ti. No me vayas a dejar sola en esto, ma, y no me empieces a decir con qué es mi problema y todas esas cosas. Ay, mija. Por favor, préstame dinero para las terapias de Ana Victoria. Es por su bien. No, yo no te voy a prestar nada. Apenas tengo lo suficiente para vivir. Y con lo que me pagas por cuidar a tu hija, apenas voy un poquito mejorcito, pero... Dinero no tengo, Macarena. Sabes que vivo al día. Ay, mamá, por favor. Además, yo no pienso gastar un peso en esa niña que está en grosera conmigo. Justo para eso necesito el dinero, mamá. Para que cambie su actitud, para que sea menos agresiva. Están hablando de mí, ¿verdad? Sí, así es. No, mamá, por favor. Mira, lo que pasa es que estamos preocupadas por ti, hija, por cómo has cambiado. Ay, si te preocuparas por mí, no me dejarías con mi abuela. Pero ya sé que no hay de otra. Pues sí, no hay de otra, corazón. Ya, llévame a la escuela. Ya no quiero estar con ustedes. Allá sí soy feliz. ¡Ya! Ya, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué te pasa, Macarena? Te he estado observando. Es mi hija. La tengo que llevar a terapia psicológica y no tengo el apoyo de mi familia. Pues la tengo que pagar, tengo que conseguir el dinero para poder ayudarla. Lo siento, Macarena. Pero en ti está la solución de arreglar tu problema. ¿Cómo? Yo la verdad no he disimulado. La verdad que me gustas. Y puedes conseguir ese dinero con tan solo salir una noche conmigo después del trabajo. Y hacer algo por mí. ¿Qué? Pasar una noche conmigo. ¿Sabes qué? Me ofende mucho su propuesta, señor. ¿Eh? Yo no le he dado ningún motivo para que se comporte así conmigo. No sé si usted está acostumbrado así, conseguir acostarse con las mujeres a cambio de ayuda, pero... Pero yo no soy así. No vas a perder nada. No vas a hacer algo que no hayas hecho antes. Piénsalo. No solo vas a conseguir el dinero que necesitas, sino un poco más. Aparte, te aseguro que nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué? Oye, ¿qué te gusta más? ¿El lado o el lado? Mira nada más. Te dejo un rato para irme a dormir la siesta y ve el tiradero que hiciste. Si te molesta, recógelo tú. Estuvo bueno que sigas soportando tus majaderías, grosera. A golpes voy a hacer que entiendas que a mí se me respeta. ¡Suéltame! ¡Venga! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? A ver, Ana Vitora, párate, párate. Tranquila, arriba. ¡Suéltame! Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No te vayas. No, no, no. No me pases, tengo que regresar, por favor. A esa diseguita malcriada. Malcriada. Mamá, tengo que regresar a la oficina, por favor. No te vayas. No, 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 no. Discúlpame por llegar tarde, pero es que tuve que ir a recoger a mi hija a la escuela porque mi mamá ya no me la puede cuidar. De hecho, le quiero pedir si me puede dar más tiempo a la hora de la comida para poderle ir a recoger. Yo te quiero ayudar, pero no te dejas ayudar. Ya te propuse que puede mejorar tu situación. Solo pasa la noche conmigo. Después de eso tendrás aumento de sueldo para que tu hija pueda estar en una guardería. Y, por cierto, hoy no vas a salir a comer porque tienes que terminar el reporte que necesito para la junta de mañana. No, pero ¿y mi hija? Ese es tu problema. Lo tienes que solucionar, pero a comer no sales. Está bien. Acepto lo que me propone. Aunque le quede claro que si no lo hago por mi hija. Vámonos ya. 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 No. 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 No, no, no puedo. Fue un error, perdón. Discúlpeme, no puedo. Si cruzas esa puerta, considérate despedida. Prefiero. Yo no me vendo. Tengo dignidad. Ya viene una victoria, señora. Muchas gracias. Tengo una muy buena noticia. ¿Qué? Estuve investigando la manera de ayudarle con sus terapias y encontré algunos lugares de gobierno donde le pueden dar la terapia de manera gratuita. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. No sabe lo que estuve a punto de hacer para poder ayudarla. Yo creo que esto le va a ayudar mucho, ¿verdad? Sí. Hola. Gracias. Te veo mañana, ¿eh? No te quiero dejar. Ya, vámonos. Hasta luego. Haz ir a tu terapia, ¿ok? Ve por tus cosas y ya nos vamos. No voy a ir. No, sí vas a ir. No te lo estoy preguntando, es por tu bien. Órale. No quiero ir. No, no me grites. ¡Quiero! ¡Te dije que no quería ir! ¡Es la última vez que me pones una mano ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya, mamá, despierta! ¡Mamita! ¡Mamita, no te hagas la payasa! ¡Mamá! ¡Despierta, mamá! ¡Mamá, no te mueras, por favor, mamá! ¡Bueno! ¡Papito! ¡Papito! ¡Mi mamá está muerta! ¡Sí! ¡Está en el suelo! ¡Y nada! ¡Le sale sangre en la cabeza! ¡Ya! ¡Por favor, ven, papá! ¡Hola, hola! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Qué bueno que no te moriste! ¡Perdóname! ¡No te quise hacer daño! ¡Perdóname! Ya sé que no me quisiste hacer daño, pero lo hiciste. ¿Y sabes por qué? Porque algo está mal contigo. Por eso insisto en que tienes que ir a terapia. Haré lo que tú quieras, mamita, pero por favor, no te vuelvas a morir, mamá. Porque yo te quiero mucho. Yo también, mi amor. Buenas noches. Cuidado. Efectivamente, Ana, tienes el síndrome del emperador. Pero no te preocupes, porque tú y yo vamos a trabajar juntos para tratarlo. ¿Te parece? Sí, porque yo ya no quiero que le vuelva a pasar algo malo a mi mamita. Yo sí quiero estar bien. Eres una niña muy buena. Te ganaste otra gomita. Gracias. Los cambios tan drásticos en la vida de Ana Victoria ocasionaron el síndrome del emperador. Perdió a su papá con el divorcio. Usted entró a trabajar y la niña lo interpretó como una pérdida. Sí. Por otra parte, su mamá no la ha cuidado con cariño porque se siente presionada al aceptar la responsabilidad de cuidar de nuevo a una niña. No está preparada porque no está convencida. Le aconsejo que invite también a su mamá las terapias. Le van a hacer muy bien para que pueda convivir con Ana como abuela y nieta. Sí, sí. Le voy a decir a mi mamá y también a su papá. Yo creo que los dos tienen que venir por el bien de todos, ¿no? Eso me parece muy bien. Es importante que la niña también ponga de su parte para superar este trastorno y que no crezca más para evitar consecuencias graves. Ok. El golpe que usted recibió fue una advertencia. Yo sí voy a poner de mi parte, doctora, porque no quiero volver a lastimar a nadie más. Yo sí quiero estar bien. ¿Por qué no quiero volver a lastimar a mi mamá? Porque la quiero mucho. No, no nos vamos a volver a lastimar, ¿eh? Porque ya sabemos la importancia que tiene lo que se enseña al corazón. ¿Verdad? Cuando los papás ya no se llevan bien, sin importar los motivos, toman la decisión de separarse, se debe de pensar siempre en los hijos y saber cómo se les va a ayudar. Porque los niños, por su edad, son más sensibles ante estas decisiones que les mueve su mundo por completo y no saben cómo manejar la frustración y la tristeza que sienten. Y para que puedan superar estas situaciones, hay que saber y tener responsabilidades de lo que se enseña al corazón. No, 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 no.